¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddy y esto ves Adictos al Lúpulo. Hoy les voy a traer mi top 5 de las peores cervezas artesanales mexicanas que he probado en la vida. Vamos con la intro y a darle con todo. Antes de comenzar es importante aclarar que este video no pretende simplemente criticar por criticar, hablar mal de las cervecerías que ya de por sí simplemente por ser independientes están haciendo un esfuerzo inmenso. En realidad lo que quiero con esto pues es darles una opinión de cómo no malgastar su dinero en algunas cervezas que la verdad considero que no valen la pena. Y para hacer más constructivo este ejercicio les voy a decir una cerveza que ciertamente les salió bastante mal a la cervecería. Pero también les voy a dar una opción de una buena cerveza que pueden comprar de la misma cervecería. Así vamos a aportar, vamos a sumar y no nada más criticar por criticar. Vamos para allá. Bien, para empezar como debe ser vamos a destapar una cervecita, una Lover Brown del October Press. No les hice ningún video del October Press, la verdad se me pasó, andaba algo ocupado. Y sobre todo con su cristalería adecuada que por supuesto si ustedes quieren beber como todos unos profesionales, ya quieren dejar atrás esto de beber con los vasos de veladora. Les invito a buscar a nuestros amigos de Beer Glass World TJ. Les voy a dejar por ahí abajo la liga a su página para que se hagan de piezas increíbles y puedan beber como pros. Y ahora sí señores, vamos a servirnos esta cervecita y vamos a empezar con el top. En el número 5, una cervecería conocida por todos como dice el meme. La verdad es que es difícil hablar mal de Minerva porque honestamente desde mi punto de vista la gran mayoría de sus cervezas tienen una calidad considerablemente buena para los precios super bajos que manejan. Y bien, sí tienen algunas cervezas que a mi parecer son un poco decepcionantes, sobre todo por ahí la Minerva navideña. Pero no es el caso, vamos a hablar en este caso de la Minerva Mil Pies San Cristóbal. La cual es una Hazy Yipa de 6.5 grados de alcohol por volumen y 38 hibus. Y más que una cerveza fea o una cerveza intrínsecamente mala, es una cerveza que honestamente me decepcionó bastante. Porque cuando la vi en el aparador y vi la etiqueta, vi aquí San Cristóbal, San Cristóbal es una de las ciudades chiapanecas que más me gustan. La verdad es que fue bastante decepcionante para mí, más que realmente fue una cerveza desagradable. Es una cerveza que yo esperaba bastante más, esos estilos conocidos antes como Neipa, bastante jugosos, brutales, muy de moda en su momento. Y por tiempo de probar una cerveza de Minerva de este estilo. Y la verdad es que es una cerveza muy insípida, una cerveza de un color pálido, cristalino, nada que ver con el estilo. La verdad es que definitivamente no fue lograda como debería ser. Y actualmente, bueno, he visto videos de otros Beertubers que han comentado que la verdad ha mejorado mucho la receta. Sin embargo, yo no la he probado porque su precio no es tan bajo como las Minervas regulares. No considero que valga la pena, pues por lo menos hacer el intento, ¿no? Entonces desde ahí, pues lo hicieron bastante mal con esta Hazy Yipa. Pero bueno, yo ya no saliéndome del tema de las Zipas, les voy a recomendar su cerveza El Dorado. Que es una American IPA, una IPA americana de 8 poderosos grados de alcohol pro volumen y 60 Ibius. Una cerveza fuerte. Si a ustedes les gustan las Zipas, creo que Minerva también tiene otra de línea, una rosadita. Pero la El Dorado tiene lo suyo, es una cerveza muy sabrosa, grande de excelente precio. Creo que debe costar lo mismo que la Milpies, más o menos aproximadamente. Y pues es una muy buena opción, amigos. Salud. En el número 4, vamos a ir con la cervecería Error de Diciembre y su cerveza Amigos Session IPA. Y la decepción es realmente desde ahí, desde que es una Session IPA. Yo tuve la oportunidad de probar esta cerveza en Cerveza México. Pero la verdad es que me confundí, porque la que probé allá era la doble IPA, la IPA Imperial. Y honestamente, pues me pareció excelente cerveza. Yo nada más pude probarla en un vasillo y la verdad no tuve la oportunidad de disfrutarla como tal. Porque pues ya saben, cuantorreo. Entonces, cuando de pronto la vi en los supermercados de mi ciudad, me quedé pues impresionado. Dije, guau, por fin. La tomé sin pensarlo, prácticamente sin ver la etiqueta. Y cuando ya iba a degustarla, pues me di cuenta que decía Session IPA y de pronto pues ya entraron las dudas en mí, ¿no? Cuando la serví, honestamente, igual que el caso anterior, no es que haya sido una cerveza horrible. Simplemente que, honestamente, las expectativas estaban muy altas. Y es una cerveza que ciertamente tiene prácticamente nada de sabor. Es una cerveza insípida, que no ofrece mucho. Ciertamente es una Session IPA y no estamos buscando un gran golpe de poder. Pero pues, honestamente, esta cerveza se queda bastante corta. Tiene 4.5 grados de alcohol. Lo que tampoco es muy bajo, pero no se disfrutan. Y honestamente, no. Para mí esa cerveza es una decepción totalmente. Y les voy a recomendar de estos señores de Rol de Diciembre, la cerveza El Despeñadero, que es una poderosa IPA triple de 100 IVUS y 10 grados de alcohol por volumen. Esa cerveza sumamente fuerte, pero deliciosa. Es una cerveza que, honestamente, desde que la probé me dejó impresionado. Creo que para mí es lo mejor del Rol de Diciembre. Y pues es una buena opción para que se quiten el trago amargo de la Session IPA Amiibo. Vayan a probarla de Espeñadero. Saludos, amigos. En el número 3, ya vamos entrando en las cervezas que ya no es que sean una decepción, sino que ya realmente saben mal. Y en este caso nos vamos a ir con un clásico del Wormer, la Sohenpo, esta marca de cervezas que parecen extranjeras. Yo cuando las vi dije, wow, deben ser alemanas. De hecho, vamos a hablar de su F-Bysen alemana, o supuestamente F-Bysen alemana, de 4.8 grados de alcohol por volumen. Y honestamente, yo cuando la vi, me imaginé por el estilo, estaba entrando en el mundo cervecero y estaba muy enamorado de las Bysen. Entonces dije, wow, vamos a probar una buena cerveza Bysen. Y oh, decepción, qué cerveza tan mala. Es una cerveza que, honestamente, muy, muy, muy alejada. Definitivamente una cerveza no lograda. Una decepción total. Y honestamente sí sabe feo. Es una cerveza que yo no les recomiendo gastar su dinero en eso. Creo que aún las venden. Yo la verdad es que todavía las sigo viendo en los supermercados. No sé por qué, teniendo tantas opciones. Pero, bueno, de esa misma marca, honestamente, es poco lo que se puede rescatar. Pero les podría recomendar probablemente la Hustle Knot, que es Vanilla L. Es una cerveza de 5.3 grados de alcohol brown, es una brown ale. Y la verdad es que tiene unos sabores rescatables a vanilla, a notas levemente caramelosas, chocolatadas. Creo que es la mejorcita de las que tienen. Y, pues, bueno, para que se quiten un poco ese sabor amargo, la verdad es mejor ni las compren, ¿eh? Salud. Y bien, vamos con el número 2. Y tristemente es una cerveza sumamente mala. La cerveza es de cervecería nevado. Y creo que ya está descontinuada, afortunadamente. Es la cerveza Reina Morena. La cual es una Lager Dark de 4 grados de alcohol por volumen. Que, honestamente, no sé qué estaban pensando. Estos señores, al sacar ese producto al mercado, una cerveza sumamente mala, de sabores, honestamente, como a una mala michelada. Incluso hasta la presentación de la cerveza era, no, 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 era pésima. No sé en qué estaban pensando, honestamente. Pero, bueno, pues, ya de lo rescatable que tiene. La verdad es que hay que reconocer a los señores de nevado que después de hacer esos productos tan pésimos, tanto en imagen como en sabor, en calidad, en todo, se han sabido reponer. Y actualmente tienen unas cervezas, pues, de línea en el mercado, bien colocadas. Y algunas de ellas son, pues, considero que buenas, rescatables. Por ejemplo, su Milk Stout de Reina. La cual tiene 4.5 grados de alcohol por volumen. Y, honestamente, creo que unos buenos sabores lácticos. Es una Milk Stout. Es una cerveza cremosa. No es la mejor Milk Stout del mercado. Pero creo que es una cerveza que está bien. Es una cerveza, pues, bien hecha. Y, honestamente, sí, esa sí hay una diferencia abismal entre la Reina Morena, que es una cerveza horrible, horrible. Y su Milk Stout, que es una cerveza buena. La verdad que mi sincero reconocimiento es de sabios, pues, saber enmendar los errores y seguir adelante, seguir persistentes. La verdad que un aplauso para esos señores de... Sería nevados. Saludame. Nada como disfrutar una buena cerveza, una buena Lager, como el Saldo de Brown. La verdad es que sus sabores son sumamente agradables, mielosos y a la vez loculados, pero suavecito, como debe ser una buena Lager. Y en este caso, bueno, es una cerveza de festividad excelente. Y tomando, como todos unos profesionales, en su cristalería adecuada, yo los invito a vivir la experiencia completa. Y vamos con el número uno, la peor cerveza que he probado a personal mexicana. Y vaya que yo tengo, pues, una política personal de jamás despedecer la cerveza. Y, señores, esta cerveza, honestamente, la tiré. No me la pude seguir tomando. Y, pues, bueno, en el número uno nos vamos con la cervecería Primus y su Aals clásica, la verde. No, ¿qué les puedo decir de esta cerveza? Honestamente, no sé si haya tenido que ver el almacenamiento, que ya tenía demasiado tiempo en bodega, la compré en un súper, en un súper grande. Estaba, de hecho, de oferta. Pero, wow, incluso la cerveza tenía... No como sedimento, sino ya ese sedimento que flota como que ya en enzimático, ¿no? Ya degradándose los componentes de la cerveza. Horrible, horrible. Me supo a un queso echado a perder. Una cerveza que no me tomé, que tuve que tirar. Fue totalmente desagradable. Y, honestamente, la mayoría de las cervezas de línea de Tempus me han parecido malas, malas en mayúsculas. Por ahí, algunas rescatables, quizás como la Golden Ale o la Milk Stout. Más o menos, más o menos, pero una calidad bastante baja. Y es triste. De hecho, Primus tiene una lista larga de cervezas horribles a mi gusto. Como la Pambolera, Kik, Kik, algo así se llamaba una cerveza de October Press. Honestamente, horrenda igual, horrible, horrible. Y una cerveza, por ahí también otra colaboración. Creo que se llamaba Mural. Cervezas que no sé qué onda con Primus. Honestamente, sí, súper mal. Sin embargo, no todo es malo con estos señores. Tienen una línea excelente de cervezas, que son las cervezas jabalí. Las cuales yo les puedo recomendar todas. Creo que todas las cervezas de jabalí son buenas y baratas. Tienen una excelente relación calidad-precio, por lo que definitivamente yo se las recomiendo. En este caso, les voy a recomendar la Hussbock. Es una cerveza de 8.1 grados del grupo de Hussbock. Muy fuerte, golpeadora, muy sabrosa, dulce, maltosa, como debe ser. Y bien, amigos, este fue el top 5 y nos vemos la próxima, amigos. Salud.